Un aparatoso accidente carretero se registró esta mañana cuando un autobús de pasajeros se volcó en la vía libre Cancún-Valladolid en el municipio de Lázaro Cárdenas a la altura del kilómetro 80, dejando un saldo hasta el momento de al menos 15 personas lesionadas. Diversas ambulancias de Cancún se trasladaron hasta el lugar para auxiliar a los heridos y canalizarlos a hospitales de esta ciudad. El autobús de la línea Mayap cubría la ruta Mérida-Cancún y hasta el momento se desconocen las causas del percance.